¿Qué es la pandemia de la pandemia? Número 2. Esta jornada masiva de vacunación se realizará bajo el lema Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, con la meta de aplicar de manera gratuita más de 50 dosis para prevenir la poliomielitis a niños de 6 a 59 meses, 700 dosis de vacuna triple viral para prevenir sarampión y rubiola para niños de 1 a 6 años. Además, se prevé aplicar más de 1,500 vacunas de toxoide tetánico a mujeres de 12 a 45 años y 180 dosis de vacunas TDP a mujeres de entre 5 y 7 meses de embarazo. También aplicarán 430 dosis de vacuna BSG, que es para prevenir tuberculosis meningia a recién nacidos, más de 1,300 vacunas para prevenir hepatitis B a niños menores de 5 años, así como 1,780 vacunas de pentavalente a niños menores de 5 años, para protegerlos contra tétanos, dipteria, tosferina, poliomielitis e influenza tipo B. La Secretaría de Salud también repartirá más de 36,000 sobres de vida suero oral y capacitarán a madres de menores de 5 años en detección de signos de enfermedades respiratorias y diarreicas.